Le damos la bienvenida a Tomás Antonini, co-founder y CEO de Greener Bio, que es el ganador del SIC de este concurso de Zurich a nivel global. Tomás, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Un gusto tenerte y un gusto traer estos temas modernos a la mesa. Porque contanos de este primer sistema operativo de gestión de residuos. ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? ¿Qué desbloquea? Bueno, uno de los grandes problemas de la gestión de los residuos es después saber qué pasó. O sea, las cosas ocurren y cuando tenemos que entender cuánto se recicló, de qué materiales, a dónde se llevaron, de dónde vienen, un montón de datos más, nos falta esa información para tomar decisiones y después para medir impacto ambiental sobre todas las cosas. Nosotros desarrollamos una plataforma que lo que hace es darle las herramientas a las empresas para ser más eficientes, como por ejemplo, armar la ruta de los camiones o trazar a los movimientos de los materiales adentro de una planta. Y a su vez, nosotros armamos una base de datos de todo lo que va ocurriendo con la empresa para generar esa trazabilidad que nos permite después entender dónde están invirtiéndose recursos que nos terminan transformando ese impacto ambiental en algo real. El resultado final es un certificado por cada tonelada de materiales revalorizados, o sea, que se iba a tirar y que se separaron de basura y se vendieron como insumo o se revalorizaron por una industria, con todos los eventos que llegaron a esa revalorización. Es la trazabilidad completa del material que nos permite entender qué es lo que pasó y por qué mano estuvo siendo transaccionado, básicamente. Y de esta manera, con este trabajo integral que ustedes hacen, entendiendo trazabilidades, se pueden evitar problemas, reduciendo costos, ¿se puede monetizar de alguna manera el impacto ambiental? ¿Se puede entender el número exacto de qué impactaría cada recolección o cada logística en el manejo de los residuos? Sí, de hecho, ya hay un mercado de impacto ambiental muy grande que básicamente consiste en lo siguiente. Hay marcas, las marcas que te ponen sus productos en la góndola para que vos las compres, que quieren acercarte a una propuesta ambiental a vos como consumidor. Te quieren decir, esta botellita que vos estás comprando, por ejemplo, cuando compras una bebida, nosotros ya nos vamos a encargar de traerla, vamos a reciclar y vamos a, con el plástico de una botella, hacer una nueva. ¿Cómo haces vos como consumidor para saber que eso está pasando? ¿Y cómo hace una marca que produce botellas para lograr todo eso sin tener que comprar camiones de basura, sin meterse en el mundo de la recolección de los residuos? Bueno, ahí es donde funciona la trazabilidad. Nosotros hacemos este sistema como de matching, pero en lugar de ser pareja, son empresas de gestión de residuos con empresas de consumo masivo. La que te produce el producto que vos compras, contrata a una empresa que se encarga de recuperar esa botella y con toda la trazabilidad le brinda ese certificado para que se sienta segura cuando va a comprar el impacto ambiental para poder decirte vos como consumidor, no te preocupes, vos podés tirarlo a la basura, nosotros ya nos vamos a encargar de separarlo por otro lado. Es una forma de agregarle valor ambiental a un producto normal. Esa es manera de agregarle valor ambiental a un producto. Y pregunta un oyente que me está llegando por WhatsApp en la consulta, es ¿cómo descubrieron este Zurich Innovation Championship? ¿Y cómo se inscribieron? ¿Cómo fue el proceso? Pregunta. Bueno, nosotros estamos activos en redes sociales y nos contactaron desde dentro de Zurich para recomendarnos participar, porque tenemos una propuesta de valor que es 100% ambiental y uno de estos verticales del Championship era impacto ambiental, básicamente. Nos inscribimos, participamos de un Demo Day, un día donde uno expone ante los directivos de la empresa y quedamos como ganadores de la rama de Argentina para participar del Championship a nivel internacional donde habían más de 50 países participando. ¿Dónde fue esto, Tomás? Para mí personalmente fue remoto, porque con temas de viajes no podía existir al evento físico que era acá en Buenos Aires, pero sí, el otro evento internacional también era a toda distancia por motivos logísticos. Bueno, eso se pudo desarrollar de manera virtual, lo pudieron, digamos, llevar a cabo, pudieron participar y qué impulso te da haber ganado este Zurich Innovation Championship, porque me imagino que Green Air Bio era una app, digamos, era una empresa que tenía esta startup como base, pero después de haber ganado este premio aparecen otro tipo de posibilidades en el mercado y conocimientos, ¿no? Sí, es fundamental que cuando trabajas con marcas grandes ir ganando experiencia y además confianza, ¿no? Zurich es una empresa líder en el mundo de los seguros y cada vez hay más riesgos ambientales, por ende hay un montón de posibilidades de hacer seguros sobre temas ambientales que todavía no están exploradas o explotadas. Nosotros venimos con un conocimiento de un mercado muy específico, que es los residuos y el reciclaje, y podemos ser una parte estratégica para alguna marca como Zurich, con toda la llegada global que tiene, puede desarrollar productos nuevos y al mismo tiempo nosotros ir armando en nuestra cartera de clientes nombres institucionales como son empresas de ese calibre, ¿no? Yo recién tal vez cometí un error, dije una app, pero es un sistema operativo, y este sistema operativo, ¿cómo se implementa en una compañía o cómo se accede a él? Bueno, por el momento tenemos un proceso donde básicamente nos contactamos con las empresas, hacemos todo un proceso de capacitación interno y después integramos el sistema operativo que es una web app, digamos una página web en la nube que cualquier usuario puede entrar, es un sistema de gestión como lo son otras empresas, con diferencia de que está especialmente diseñado para el mundo de los residuos, tiene todas las particularidades de ese mundo, y además que tiene la trazabilidad incorporada, no hace falta reportar para tener trazabilidad, los datos se toman automáticamente de las operaciones. Y además se conecta con una app, como vos bien dijiste, no te equivocabas, tenemos una app también que va instalada en cada camión de recolección de residuos y que se conecta en tiempo real con el sistema central. Entonces, no solamente te sirve para planificar lo que van a tener que hacer tus vehículos, tus empleados, tus flotas y todo lo que ocurre antes de la acción, digamos, después en la diaria y en lo físico se generan un montón de datos que son los que también enriquecen esa base de datos, que no solamente es lo que iba a pasar, sino lo que efectivamente pasó, metro a metro cada camión, materiales recuperados, fotos, documentos, todo eso se va recopilando. Felicitaciones Tomás por este reconocimiento y felicitaciones por el trabajo que venías realizando en materia de residuos porque posibilita entender, posibilita conocer, trazabilidades, reducir costos y sobre todo esto de monetizar el impacto ambiental me parece que es uno de los detalles más sobresalientes. Así que muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Te agradezco el espacio, el comentario y bueno, gracias por tenerme en su red, un gusto estar siendo parte del programa. No, gracias a vos, que tengan muy buena semana. Hasta luego, chau, chau. Y era Tomás Antonini, co-founder y CEO de Greener Bio, que ganó el Zurich Innovation Championship, que es el concurso a nivel global, local y regional que realiza Zurich, esta compañía de servicios de seguros y servicios en este concurso de startups.